¡Hola amigos! ¿Cómo les va en este nuevo encuentro de Corrientes? ¿Cómo estás? Comenzamos en Lucas Norte, en Estancia Don Pastor, para después ir a Curuzú, Cuateá, con Santa Lucía de Ganaera, el Villa Guay, y les contamos todos, porque después estamos en Palermo 2016, junto a Cabaña Moeraki, y finalmente el lanzamiento de Expo Virazoro en Palermo también, porque esto es Corrientes, ¿cómo estás? Y mucho más. Ronald Marguli, bueno, Estancia Don Pastor, en vivo acá con usted, y la verdad que ha sido una fiesta, ¿no? En vivo y no en directo, ¿no? No en directo. No, estamos contentos, creo que hemos sacado buenos precios. Bueno, el que vende nunca está conforme con los precios. Estoy contento con la gente que participa. La gente, digamos, no nos es 100% fiel, pero viene a buscar genética aquí a Don Pastor. Así que los productores contentos, y seguramente ustedes también, porque solamente por los precios, sino por la situación del campo. Bueno, la situación del campo está mejorando para todos. Creo que todos debemos de ponernos las pilas, saber que yo, como vengo de un ámbito industrial, digo siempre, a pesar del castigo que tuvimos durante tanto tiempo, que la injusticia era no solamente por el castigo en sí, sino que nuestro sector, que es el del campo, no manda plata afuera, como la gente ve que ha mandado otra gente, sino que invierte en los negocios que está haciendo, que es bien para las ciudades, para los pueblos, para la economía, porque entre todos hacemos el país. Así es. Sí, gracias. Ronald, felicitaciones nuevamente por todo el equipo que tiene detrás suyo, y bueno, que se sigan repitiendo estos éxitos. Esperamos, esperamos mantenerlos y tenerlos vivos a todos, incluso el que habla. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por estar presentes acá hoy en el remate, acompañándonos, como mucha gente, tuvimos la presencia, la verdad que mucha gente amiga, un gran remate, estamos muy contentos, se vendió toda la hacienda, así que más no podemos pedir. ¿Cuánto hiciste con los toros? 45 mil pesos de promedio con todos los toros. ¿Las hemblas, Bernardo? Bien, bien, la verdad que fue un placer, un poco aderir a las palabras que decía Sebas en cuanto a lo que es don Pastor, a la agilidad que tuvo el remate, vos preguntabas por los valores, la hembra se acaba de vender en 25 mil pesos de promedio, la verdad que una uniformidad, una calidad espectacular, algunas elecciones realmente extraordinarias que marcaron unos valores muy, pero muy buenos, yo creo, para el momento y para lo que es la categoría, así que realmente muy contentos y simplemente palabras de agradecimiento a todos, porque esto la verdad que es un esfuerzo mancomunado, así que muchísimas gracias realmente a todos. Sebastián, ¿tenían esta expectativa en cuanto a los precios? Teníamos la expectativa después de ver la hacienda, muy buena hacienda y sabíamos que venía gente por elecciones en Baquillonas y gente interesada en toros también de punta y bueno, se demostraron, se demostró en la pista la calidad de don Pastor. Gracias por estar siempre también con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Sí, la verdad, muy contento Isabel con el remate, agradecido a toda la gente que nos acompañó, como ves, tuvimos muy buen remate con precios superiores a lo que esperábamos, creo que la hacienda muy buena, cada año vamos mejorando uniformidad, muchas cosas que es la genética que vamos incorporando, ¿no? Bueno, ya dice usted, no lo esperaban, pero se mostró los precios en base a esa calidad. Por supuesto, los precios en base a la calidad y lo que pasa, mucho lo demuestra, tenemos compradores que nos compran todos los años, pero se va abriendo el abanico, año a año vamos aumentando la cantidad de compradores, tanto es así que este año hemos tenido compradores de vuelta de Chaco, de Formosa también, que es mucha gente que está llevando nuestro angus, por considerarlo por ahí una buena base, para arrancar con un brangus. No nada menor importante que vaya creciendo el angus en el norte, ¿no? No, por supuesto, bueno, lo que pasa es que esto ellos lo llevan para hacer brangus sobre eso, pero en el norte seguramente siempre van a dar mejor el brangus, por temperatura, por garrapata, por todo eso, pero buscan justamente un buen angus como base para después tener un buen brangus, logran mejor calidad de carne, como es, al después incorporarlo, incorporarle brangus sobre eso para llevar al brangus, y este, porque angus en esa zona, yo creo que no, a pesar de que hay angus en Brasil, hay angus en Paraguay y todo, pero la verdad que muy satisfecho, mucha gente, muchísima, alrededor de 500 personas, tanto es así que nos superó la capacidad de las mesas, teníamos, siempre calculábamos 440, 430, y ahora esta vuelta nos superó la cantidad de gente. Felicitaciones a usted, a todo el equipo que le acompaña como siempre, y bueno, vamos por otro año más con Don Pastor. Gracias Isabel, un saludo a toda la gente y agradecido a todos los que nos han acompañado hoy. Bueno, lo viví intensamente porque es un gran remate, además un remate de un gran amigo como es Ronald, así que estuve, me sentía con mis mejores tiempos allá arriba, con los buenos martillos que tenemos. Josefina y vos, ¿cómo lo sentís a eso? Sí, bueno, para mí es una alegría enorme poder estar hoy acá, somos tan amigos de la familia Margulis que es un placer compartir este día, que nos acompaña la gente, los clientes, que siempre vienen, que están, que pagan lo que vale la hacienda y que los precios ayuden, es doble mérito del equipo, tanto de Don Pastor como nuestro, así que muy, muy contenta. Y veo que tenemos un gran equipo y por supuesto mi hija al frente de la juventud que hay adentro y estamos muy felices, hoy es un día de fiesta, es un día de fiesta por muchos motivos, además desde que el país cambió de manos, esto es otro mundo, estamos realmente viviendo una democracia cierta y no nada disfrazado como antes. Sí, la verdad es que todos me acompañan, desde administración, producción, representantes, es un placer poder haber heredado de papá que tanto le costó hacer un grupo unido, lindo, de gente buena, trabajadora y con ganas, que es lo que empuja y lo que logra los resultados que se vieron hoy. Muchas gracias a los dos. Bueno, gracias a vos, Isabel, un saludo a Antonio y un fuerte abrazo y te esperamos siempre. Bueno, nos vemos muy prontito. Gracias por acompañarnos. Gerardo Mañanes, bueno, desde Quijitilipi hasta Lucas Norte, acá en Entre Ríos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel, bien, bien, contento porque estamos comprando genética, cosa que es importante en este momento en la ganadería del país, como se está presentando, creo que va a haber una apertura en la ganadería que nos permite hacer este tipo de inversiones. Adquiriendo este tipo de genética nos da facilidad en gorde, nos permite a nosotros avanzar en el tiempo, o sea que en vez de tener un novillo tres años, tres años y medio, a los dos años y medio estamos sacando y que es lo que buscamos. Y eso significa mucha utilidad para la actividad, ¿no? Con mucha terneza, ¿no? Sí, no hay duda. Vos viste que, hablando de Don Pastor, es una genética angus muy buena, rústica, todos los criados a campo, que nosotros los probamos siempre y anduvieron excelentemente bien, así que estamos muy contentos con lo que estamos llevando porque nos aporta, eso quiero recalcarte, nos aporta mucha, mucha blandura en engorde, que es lo que estamos buscando y en realidad que el norte es lo que tiene que buscar. Ha sido un desafío muy importante para vos llevar angus al Chaco, ¿no? Sí, sí, siempre llevamos, desde la época de mi padre, estamos llevando genética británica tanto en Angus como en Airford y siempre nos dio buenos resultados, así que estamos conformes y contentos. Gracias a vos, Isabel, a vos, Antonio, que siempre nos tienen presente en cada evento, así que estoy muy contento con eso y, bueno, viva el país, viva la ganadería y que esto siga así, estamos en una situación delicada, pero creo que tenemos una luz muy importante por delante.